Arriba mi futuro Lo que traigo es sentimiento na' más Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar Descarga Arriba mi futuro Lo que traigo es sentimiento na' más Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar Descarga Arriba mi futuro Lo que traigo es sentimiento na' más Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar Descarga Arriba mi futuro Lo que traigo es sentimiento na' más Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar Descarga Arriba mi futuro Lo que traigo es sentimiento na' más Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar Ya no Lo que traigo es sentimiento na' más Lo que traigo es sentimiento na' más Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar Descarga Arriba mi futuro Lo que traigo es sentimiento na' más Arriba mi futuro Lo que traigo es sentimiento na' más Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar Lo que traigo es sentimiento na' más Arriba mi montuno, lo que traigo es sentimiento na' más Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar Saxo Arriba mi montuno, lo que traigo es sentimiento na' más Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar La flauta Arriba mi montuno, lo que traigo es sentimiento na' más Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar Bongo Música Arriba mi montuno, lo que traigo es sentimiento na' más Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar La conca Música Arriba mi montuno, lo que traigo es sentimiento na' más Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar La bailar Música Lo que traigo es sentimiento na' más Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar Bongo Música 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 Música